evangelio del día martes 23 de julio de 2024 martes de la décima sexta semana del tiempo ordinario lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 12 versículos del 46 al 50 en aquel tiempo jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él alguien le dijo entonces a jesús oye allá afuera están tu madre y tus parientes y quieren hablar contigo pero él respondió al que se lo decía quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y señalando con las manos a sus discípulos dijo estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre palabra del señor el evangelio del día de hoy nos según san mateo nos muestra a jesús dándonos a conocer que él para que seamos parte de su familia él quiere que nosotros cumplamos la voluntad de dios de su padre y cumplir la voluntad de dios no es algo tan sencillo porque nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queremos y dios quiere que aprendamos a conocer la voluntad de dios porque con ello alcanzamos la verdadera perfección entonces en este evangelio según san mateo nos muestran a jesús que él se encuentra predicando y le hacen saber que ahí está su madre y sus hermanos se refiere a sus familiares no a sus hermanos de sangre porque la virgen nada más tuvo a jesús verdad es su único hijo bueno y entonces jesús cuando le dicen eso dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y señala no consuman a los discípulos dice estos son mi madre y mis hermanos todo aquel que cumple la voluntad de mi padre es mi hermano mi hermana y mi madre que hermoso pertenecer a la familia de jesús y no es algo metafórico es algo real nosotros somos hijos de dios porque nos hemos incorporado a hacerlo a través de nuestro bautismo y debemos comprender la importancia de este gran sacramento que nos hace hijos de dios y herederos de la gloria jesús quiere que nosotros estemos muy conscientes de la voluntad de dios y esta pedirla hacerla en nuestra vida como sabemos que algo es la voluntad de dios te voy a dar unas pequeñas señales para que lo sepas de todas maneras lo tienes que poner en oración según de lo que se trate más oración o menos oración verdad pero tú mismo vas a saber la respuesta de dios cuando se lo pones a su consideración primero que sea conforme a los mandamientos dios no te va a pedir algo contrario a sus mandamientos que sea conforme a los sacramentos y a la profundidad de esos sacramentos que sea conforme a las virtudes que no sean pecados capitales que sea conforme a tu estado es decir si eres soltero que cuide tu soltería y tu castidad si eres casado que cuide tu fidelidad y tu matrimonio y tu familia si eres consagrado sacerdote o religiosa que cuide tu vocación de sacerdote o religiosa de consagrado que interesante ya encontraste cómo vas a empezar a hacer la voluntad de dios y la última y no por ello la menos importante que lo pongas en oración para que escuches la voz de dios y él te diga si eso es lo que quiere para ti si esa decisión que estás tomando para casarte no casarte para irte de religiosa o de religioso de sacerdote o consagrarte o ir a una escuela o salir de este país o poner un refugio lo que sea tienes que ponerlo en oración cuando eso haces y le agregas a lo mejor el ayuno pues dios te va a contestar dios te va a contestar como a muchos santos les ha contestado y también pues dar una felicitación a las brígidas a esta orden maravillosa del del salvador del santísimo salvador fundada por santa brígida religiosa quiero que sepas que ella es del siglo 14 ella perteneció a una familia aristocrática sueca sueca se casó y tuvo ocho hijos y al morir su esposo ella sintió el llamado de dios y una serie de revelaciones de la pasión del señor que le hizo retirarse a la vida consagrada vivió en roma su la última trayectoria de su vida y dedicada a los pobres a la pobreza y dedicada a la oración quien no conoce las oraciones de santa brígida con las las 15 oraciones de santa brígida y sus promesas extraordinario el amor que santa brígida tuvo a la pasión de jesús ha sido un amor único extraordinario que debemos siempre imitar para transformar nuestras vidas el mundo se encuentra confundido porque no medita la pasión de jesús si meditamos la pasión de jesús encontraremos muchas respuestas creceremos en nuestro amor a jesús y le honraremos como él le gusta ser honrado no solamente como nosotros queremos hablar como a él le gusta ser honrado pues felicidades a todas las brígidas y a todos los que se llamen a todas las que se llamen brígida y muchas gracias por haberme escuchado en esta reflexión del evangelio que